Radial 2 presenta... Usted podrá atormentarme, amo, pero no conseguirá llenar mi alma de miseria. Arrepiéntase, si puede, de tanta maldad, porque de lo contrario, la suya nunca tendrá paz. La Cabaña del Tío Tondo Novela original de Harriet Butcher Stowell Versión para la radio, Lourdes Margarita Barreiro Asesoría, Mayra Beatriz Ronda Dirección general, María Dolores Sabino La Cabaña del Tío Tondo Aguántate a mi cuello, hijo Aguántate fuerte ¡Atrápenla! Elisa aprieta el paso en un postre de esfuerzo luego de voltear la cabeza para ver a los negros que la siguen a regañadientes mientras el tratante, algo sofocado, queda a la saga No puedo más, mi niño Ya no puedo más Detiene la carrera justo a la orilla del caudaloso río donde flotan a la deriva los enormes témpanos de hielo Si logramos llegar a la otra orilla Aprieta al niño contra el pecho Cierra los ojos, Harry Junior Lo siento, Dodo Pero no tengo otra salida Voy a saltar al agua No, no, Elisa, no De un salto enorme la muchacha cae sobre uno de los témpanos que retina bajo su peso Pequeño, no tengas miedo No dejaré que el hombre malo te atrape, hijo No lo dejaré No me regañes más Lo que hiciste es inadmisible Fue por una buena causa Es que el fin no justifica los medios, Emilia Por favor, querido Emilia ¿Hasta dónde hubiera sido capaz de llegar si no intervengo? ¿John Shelby? Es que ya no te reconozco Solo intento salvarlos Ellos son parte de esta familia También lo siento así Parece que todo tiene un límite ¿Y cuándo lo veremos, John? Uy, qué Dime ¿Cuándo llegará ese límite? ¿Para hombres como Halley? ¿Como Ambrosa Incler? Esos pensamientos No corresponden a una dama Se supone entonces que por ser mujer Debo aceptar las injusticias sin chistar Pues si no nos corresponde a nosotras ¡Ustedes, los hombres, hagan algo! Todo a su tiempo, Emilia Como las uvas Hay uvas que no maduran Y pasan de verdes a podridas Sin que nadie pueda explicar el motivo ¿Por qué siempre hay ripostas? Bueno Dios me otorgó el don de la palabra Y hago buen uso de él Tienes una respuesta para todo Por eso Por eso George es así Rebelde Y imprudente Dios mío George Debe estar por regresar Y no sé qué le vamos a decir Pues La tía Chloe Horneó para mí un pastel Y ya sabes que es el postre preferido De nuestro hijo No sé Si le dejamos que coma su antojo Mientras se organiza un pequeño baile ¿Baile? ¿Quién tiene ánimos para bailes? ¿Para fiestas, Emilia? Sí, tienes razón Se terminaron para siempre aquellas veladas Tú al violín El tío Tom tocando el baño Mientras los niños daban vueltas Entre risas y bromas ¿Qué dirá George cuando lo sepa? Yo no quiero ni imaginarlo, John Así que mejor pensemos En cómo vamos a ocultarle el asunto ¿Acaso no quieres vivir? Salta de regreso a la orilla No lo haré Déjenos en paz ¡Váyase! Entra en razones, muchacha Por favor, señor Tenga piedad Ha ido saltando de un bloque frío a otro Pero ya su energía se encuentra a término Está descalza Sus zapatos flotan en el agua Sus medias se ven destrozadas Y la sangre deja un rastro visible Sobre la blancura del hielo Quédate quieta, ¿eh? Estos negros irán por ti ¿Nosotros? Ni que estuviéramos locos Ustedes dos son los culpables No han hecho más que dilatar la captura Para que ella escape ¡Tráiganla! O les daré 40 latigazos a cada uno ¡Vayan! ¿Todo? Pamina Pamina, ya veremos qué se nos ocurre Dijo que iba a darnos con el látigo No puede, Sam Pero es nuestro amo Cierto Entremos al agua ¡Demonios! Sígueme y no protestes, negro Sam Está muy fría A pesar del agua helada Caminan rumbo a la muchacha Que los ve a acercarse con el rostro Demudado por la angustia Elisa Todo El Sam, no me lleve Eres la mujer más valiente que he conocido ¿Sabes, Elisa? Si cruzas aquellos dos témpanos Estarás en la otra orilla Ella se vuelve y mide la distancia Dos saltos más Y pisarás el estado de hoyo ¡Agárrenla ya! Es ahora o nunca, Elisa Ahora o nunca Ahora o nunca Dame la mano, Harry Jr. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ahora! ¡Vamos, Elisa! ¡Halo, halo, 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 Elisa! ¡Lizones! ¿Qué hacen ahí mirando? ¡Vamos, actúen! Un último salto Eso es Ahora, tírate el agua Son solo unos pasos Sí Dale, rápido, Elisa Elisa y su hijo ganan finalmente la otra orilla Mientras cae, queda atónito, impactado por el valor temerario de la joven ¡Ah, sí! ¡Eso es, Elisa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es el pollo! ¡Dios los bendiga, muchachos! Y a ustedes, Elisa Que el señor te acompañe Vamos de regreso, San No tan rápido, amigo Recuerda que tengo un pie herido Un pie herido Ay, San ¿Qué me cuentas? Ambrose Inclerte exigió dinero Pero no te preocupes que ya lo puse en su lugar Ese hombre es un peligro, querido Déjamelo a mí Yo no sé cuál me asusta más Si él o el tratante Aquel es un gato disfrazado de león Puede ser domesticado Bueno, tú ya lo comprobaste Otra vez con lo mismo no, John Fue un comentario, Emilia El otro es peor Porque si no es capaz de respetar la memoria de su difunta esposa ¡Qué maldad no se puede esperar de él! Santo Dios Toda nuestra vida se puso de cabeza Tú, tú fuiste al campo Los liberaste del trabajo Fui Todos andaban cabizbajos Y por lo que pude ver Hoy la jornada no aportó rendimiento alguno No los habrás regañado Tuve que hacerlo, Emilia Si se cruzan de brazos Se verá afectada la cosecha Pobrecillos Es que están consternados Seguro cada uno piensa que será el próximo en ser vendido ¿Tú crees? ¿No lo pensarías tú en su lugar? Por supuesto Hablé con Tom ¿Para consolarlo? No Se muestra sereno en cuanto a su próximo destino Y le pedí que al caer la noche Traiga su instrumento al portal Yo sacaré mi violín Y Haremos un pequeño festejo Así George no sospechará lo que ocurre ¿El qué dijo? Le pareció buena idea ¿Y los demás? De ellos Se encarga Tom Sabes Que lo obedece en las sigas sin chistar Ah, querida Revisé el buzón Mira Mira lo que había A ver si Si te animas un poco Déjame ver Ah, una carta Y observa la letra Es de mi hermana Ami ¡Pero ábrela! Me felicita por el cumpleaños ¿Y? Espera Dice que hubiera querido venir a darme un abrazo Pero su esposo se encuentra en una reunión importante Aunque debe regresar hoy Buen hombre el senador Vera Sí, lo es Y tu hermana Una excelente mujer Ambos tuvimos suerte Nosotras también, John Hay que buscar el pastel en la cabaña de Tom Por favor, querido Dile a Dodo que lo... Ay, qué cabeza la mía Dodo salió con el tratante detrás de Lisa Iré yo mismo y traeré el pastel Emilia Cambia esa cara de tristeza Te haré una promesa de cumpleaños ¿Cuál? Cuando Halley traiga a Lisa Y al pequeño Voy a hacerle un pedido Ay, John Quizás Muy en el fondo No sea tan perverso Él podría informarnos de ¿A quién le venderá nuestros negros? Así yo trataría de reunir el dinero necesario Para... Para comprárselos después ¿Eso le dirás? John ¿Y eso sería posible? Sí Pagándoles a esas personas Un poco más de lo que pagarán por Tom Elisa Y Harry Jr. Sí, sí Creo que sí Porque bueno Obtendrían alguna ganancia Hablaremos con el señor Halley Tú no, Emilia Perdona, querido Pero estoy segura de que si se lo pido yo Accederá Las cosas que debe aguantar un hombre Es por la familia, John Bien Bien Que sea por la familia Vuelvo a ver una luz en el camino, querido Ay, loado sea el señor Esa mulata debe tener el demonio en el cuerpo Saltaba como un gato montés Tú cállate Nunca vi cosa igual Y cierra la boca tú también Ah, caramba Ahora resulta que no podemos ni hablar Par de zorros Mira que hacerme acompañar de ustedes Fue un error Fue un error desde el principio ¿Cómo no me di cuenta? Hicimos lo que se pudo Sí, sí Lo que se pudo para que ella pudiera escapar Usted es el más interesado ¿Por qué no cruzó hielo? Mira, negro No juegues con fuego Un buen fuego Eso es lo que me hace falta Porque el agua estaba fría Fría Señor Jali Con todo respeto ¿Respeto? Mira, no me hagas reír, negro Como quiera Pero dentro de poco caerá la noche Sí, ya lo sé Y necesito pensar en el asunto Pero no se me ocurre nada ¿Por qué no piensa en otro lugar? Mira, no me provoques, negro Y deja ya de decirme lo que debo hacer Como día Pero si no le hacemos falta Mejor nos vamos por donde mismo vinimos Nos vamos, sí Ey, ey, ey Un momento ¿Qué se le ofrece? Un recado para el señor Shelby Díganle Que mañana al amanecer iré por el negro Tom Y si encuentro que también se ha escapado Tendrá que pagarme su peso en oro Tom es bien pesado El aún Shelby no tiene tanto oro Cállate y sal de mi vista, negro Que tú eres el más inútil de los dos ¡Fuera! Y repítanle mis palabras a su amo ¡Fuera! ¿No estás feliz, Harry Junior? Escapamos del hombre malo, hijito ¿Y viste los ayes que lanzaba el negro Sam Mientras se agarraba en pie? A pesar del susto y del cansancio El pequeño esboza una sonrisa que aligera el corazón de su madre Fue muy gracioso, ¿verdad? Sonríe ella también a pesar de las heridas que le dificultan la marcha ¡Ay, cuánto habremos caminado ya! Le es difícil medir el tiempo Pero la oscuridad le indica que han pasado más de dos horas Necesitamos descansar, hijo Caeré desfallecida ¡Harry Junior! ¡Ahí! ¡Una casa! Se acercan a la vivienda ¿Ha ruido, eh? Con cautela se asoma a la ventana más próxima El resplandor del fuego en la chimenea ilumina la alfombra de una confortable sala Donde un hombre se quita las botas mientras su esposo le alcanza a las babuchas Esas personas... No sé, pero... Creo que las conozco Sí, oh sí Ya las vi antes, pero... Pero, ¿dónde? En el despacho podremos hablar con más calma ¡Ay, tengo el corazón en vilo! Entren, entren Digan ya, ¿qué pasó? Déjalos que tomen un respiro, mujer Estás toda temblorosa Soy madre, John Temo sobre todo por el pequeño Vamos, San, Dodo, hablen Elisa cruzó a Ohio, ama ¡Ay, alabado sea el señor! Caminó por arriba de los hielos como si tuviera alas ¿Cómo? Por encima de los hielos Es el milagro que tanto pedí ¿Y el pequeño? Con ella, amo, con ella ¿Y dónde estarán ahora? Eso no lo sabemos, amo Pues bueno, ¿y Halley? Nos dio un recado Dice que mañana viene Portón Y si no lo encuentra Usted tendrá que pagar Mucho oro, amo Maldito Halley ¡Ajalá se pudra en el infierno! Esta bebida es de lo peor que hay en el condado En la taberna cercana al río, el tratante Halley Intenta ordenar sus pensamientos frente a una jarra de vino Debo pensar bien en mis próximos pasos La persecución de esa mulata me está robando tiempo Y tengo que cerrar otros negocios No debí aceptar el trato con Ambrose Sinclair ¿Ese es mi caballo? Se asoma Fuera de la taberna un hombre musculoso de aspecto grotesco Ata a una bestia junto a la suya que se agita e incómoda Bota sin curtir Sobre todo de piel de búfalo Esto se llama providencia Ni caídos del cielo Si, es el hombre que necesito Fat Locker en persona Personajes e intérpretes Emilia Lourdes Margarita Barreiro Elisa Aimee Chao Rodríguez John Shelby Alexander Vázquez Mayo Ali Armando Rontillo Castañeda Dodo Arelis Esteves Steven Y San Raudel Rodríguez Brown Musicalización y sonidos Mario Morfis Torres Efectos de estudio Luis Milán Roldán Grabación Lázaro García Libera Dirección general María Dolores Sabín Hablándoles Jorge Armando Morán Que les invita a escuchar el próximo capítulo de La Cabaña del Tío Tón La Cabaña del Tío Tón La Cabaña del Tío Tón Salud Oscar El Tío Tón Gracias por ver el video.